¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! Por el fin, no hay nuevas cosas de este mundo de la mía Y a esa estrella ni la noche limpia Y de tanta pena, al ser sol se me apagó Y llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Que en esos años, otra vez, la adolescencia Quedó a pensarme que eso, la actividad se me quedó Y llegaste tú, aquí muy dentro, ella está torturada Hoy va a llorar el corazón que no podrá Al vivir a Dios, saludar un pozo de amén ¡Electualpa Carlos! ¡Estamos viejón! ¡Vamos a continuar con más!